Hoy es un día muy especial para la vereda Lomenluisa y Cañada Alta. Estamos con la comunidad acá en las obras que se hicieron. Ingeniero, ¿qué estamos haciendo acá por esta comunidad? Hemos desarrollado tres obras de gran importancia para mejorar la movilidad entre estas veredas. La primera de ellas fue la construcción de un muro de contención sobre la quebrada José Hernández, la cual permitió mejorar la movilidad y recuperar la bancada, vía que estaba completamente perdida y comunicando a estas veredas. La segunda de ellas es sobre la que estamos, es la construcción de un box cubre sobre la quebrada La Arenosa, que permite el tránsito normal de todos los pobladores, ya que cada vez que se presentaban lluvias, en este punto se inundaba, haciendo imposible el paso. La tercera de ellas es 200 metros más adelante, con la construcción de una alcantarilla en un punto crítico que también en épocas de lluvia generaba el colapso de ese sector. Estamos también aquí con la comunidad. Jimer, ¿cómo ve usted las obras? Pues muy bien, ingeniero, porque estas son unas obras que la comunidad las necesitaba, las estaba pidiendo a gritos donde hace muchos años atrás, y a pesar de que yo siempre he sido un líder de por acá, las había pedido, las he radicado en los gobiernos anteriores y nunca se dieron. Y gracias a usted que me hizo esa promesa de una casa en una noche en una reunión de mi mamá, pues sin hacerle radicado ni nada más con la promesa que hizo en la noche de campaña, con eso se vieron las obras. Entonces, como dijo mi amigo Gustavo Vázquez, palabras son obras. Ah, muy bien, bien, bien. Estamos también con Estelita, una persona cara, la comunidad de Estelita, cuénteme. Yo también le agradezco mucho al alcalde por estas obras que hizo, así hubieran estado todos, pero vean, nos cumplió y nos ha cumplido. Así digan que es el alcalde fantasma, pero vean, ahí está cumpliéndonos. Aquí está y nos gusta a ninguno. Aquí está y nos ha hecho las obras. Y nuestra vereda ha estado muy pendiente de la carretera y esta obra que de Lomeluiza conduce a las cañadas. Y vendrán más obras acá antes de entregar este gobierno, porque el cambio se construye, es la obra de la gente y estamos cumpliendo.